¡Bienvenidos insumisos! ¡Aquí te despierta un macho andado! ¡Ay, tienes que arrasar! Las barras y estrellas son licencias para matar Cualquier puto mandato a ti siempre te servirá Tu patriotismo incluso muertes al final ¡Martinita! ¡Martinete! ¡No te puedas, todos te apoyarán! ¡Bienvenidos insumisos! ¡No te puedas, todos te buscarás! ¡Bienvenidos insumisos! ¡Bienvenidos insumisos! ¡Bienvenidos insumisos! ¡Aquí te apagé! ¡Bienvenidos insumisos! ¡Partinita! En los países pobres y orina, mucha hipocresía en esta realidad. Saraje, Moí, Oshima y Aungaristán, vengan a la Palestina y Vierna. ¡Vamos a hacer los soldados naturales, una gran vento! Los temientes y soldados ahora apropiados para hacerte hablar. Las austrias y electrones son las que antiguas obligan. ¡Venga a ocupar el mismo incluso muerte hasta el final! ¡Antimérica! ¡Antimérica! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La sacra te hará! ¡La sacra te hará!